Pedro, no pudiste vigilar una hora. ¡Ayúdenme! ¡Un momento! ¡Te he visto con el Galileo! ¡No, no, no! ¡Eres uno de ellos! ¡Te equivocas! ¡No conozco a ese hombre! ¡No conozco a ese hombre! ¡Se equivocan! ¡Eres Pedro! ¡Uno de los discípulos de Jesús el Nazareno! ¡El discípulo del Nazareno! ¡Yo te he visto antes! ¡Vengan! ¡Es uno de ellos! ¡Arréstenlo! ¡No! ¡No lo conozco! ¡Lo juro! ¡No lo conozco! ¡No sé quién es! ¡No lo conozco! ¡Libere a Barrabás! ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! ¡Libere a Barrabás! ¡Libere a Barrabás! ¡Liberenlo! ¡Libere a Barrabás! 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 Sabe lo que es ser despreciado, burlado, humillado y traicionado. Y tanto menosprecio ha recibido Jesús de esta humanidad que hasta el día de hoy, más de dos mil años después, se sigue vituperando a nuestro Señor de la peor manera. Así que prepárate para escuchar las más terribles calumnias en contra del Señor. Hombres que hablan cosas tan perversas como las que vas a escuchar a continuación para justificar sus más bajos y perversos instintos. Muchos utilizan la Biblia como si fuera un libro para atacar a la gente, comportándose homofóbicamente. Es como meter un autogol. Según este hombre dice que la Biblia indica que Jesús era bisexual. Jesús tuvo un amor muy especial para Juan. Pues la Biblia dice repetidamente que el apóstol Juan era el discípulo más amado. Juan no desamparo a Jesús cuando estaba siendo crucificado. Las últimas palabras de Jesús fue a María diciéndole que cuidara mucho a Juan su amado. Como su amado yerno, y que lo recibiera en su familia. El arte cristiano muestra cómo Jesús se abrazaba con Juan, y jugaban abrazados en el suelo los sacerdotes están de acuerdo con él. Jesús también estaba cerca de las mujeres. Y Jesús no solamente tiene una relación con Juan, sino también tenía relación con las damas muy cercana. Y al escuchar esto de una persona que tiene una mente tan enferma, solo queda corroborar que la única verdad, el único Señor, el Rey de Reyes, es nuestro Señor Jesucristo. Porque lo más extraño de todo, es que nunca verás que se hable mal de Mahoma, o que se hable mal de Buda, o de todos los dioses de la India. Pero de nuestro Señor Jesucristo, se blasfema de la peor manera. Advertencia. Si eres un fanático religioso, un creyente y devoto seguidor de cualquier religión, este video no es para ti. El contenido que aquí se mostrará podría cambiar tu forma de pensar. Y esto es. El abominable evangelio de Jesús. Las facciones con diferentes creencias se peleaban y tenían diferencias sobre la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y cómo la gente debería adorarlo. De todas las ramas, los gnósticos eran considerados uno de los mayores peligros para el cristianismo ortodoxo. Muchos documentos gnósticos se perdieron durante las luchas de poder entre las diferentes teologías. Desde entonces, la Biblia cambió, incluyendo la forma en que se representa a Jesús. Así, las creencias gnósticas siguieron siendo un misterio, pero la colección en Naaga Hamadi reveló nueva información sobre el cristianismo temprano. Uno de los textos más impactantes se llama el Evangelio de la infancia de Tomás, que contiene un registro sobre la infancia de Jesús. Este evangelio retrataba al joven profeta como alguien desconocido, incluso para los cristianos más devotos. El texto dice así. Jesús castiga a la gente sin razón y no muestra ningún respeto por sus padres. Él forma gorriones de barro que cobran vida y vuelan. Sin embargo, un niño enfada a Jesús usando una rama de sauce para romper los charcos de agua que Jesús había creado. Y le dijo. He aquí que ahora también te marchitarás como un árbol y no darás hojas, ni raíces, ni frutos. Jesús maldijo al muchacho que posteriormente se marchitó hasta que encontró su fin. Jesús mata a un niño y ciega a sus padres también. Y toda esa mentira del diablo, miles y millones de personas creen estas fábulas retorcidas y mentirosas, inventadas por el mismo Satanás, que no haya como desprestigiar el nombre santo de Jesús. Así que no es de extrañarnos que el juicio de Dios ha comenzado y lo que viene para esta humanidad es sumamente terrible. Así que los que nos ven por primera vez, les recomiendo el consejo más sabio que pueden recibir. Busquen a Jesús mientras pueda ser hallado. No hay otra salida, no hay otra puerta. La única puerta donde está nuestro Señor Jesucristo llamándote para que no te pierdas. Pero de todo esto queda algo que debemos aprender. Todo lo que está sucediendo en contra del Señor y de sus hijos no nos hace alejarnos del Señor. Por el contrario, nuestra fe más se incrementa, más se vuelve firme y más se cimenta. Y de eso es lo que no se da cuenta Satanás, de que entre más ataca a Jesús, más nos confirma que el Señor, el Rey de Reyes, es una realidad absoluta y que está muy próximo a venir para rescatarte a ti y a mí. Así que el consejo que te quiero dar, hermano mío y hermana mía, es que por más que te ataquen, por más que tu familia se ponga en contra de ti, por más que tus amigos se burlen de ti y te desprecien porque conociste al Señor, tú vas por el camino correcto. Y así como eres partícipe de la persecución, también serás partícipe de la gloria venidera, como nos lo confirma la palabra en 1 Pedro 4, 13. Antes bien, gozaos y alegraos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os regocijéis con gran alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y al saber esto, mis amados hermanos, tenemos este consuelo y esta esperanza de que nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu está con nosotros. No desmayes, vuestra redención está cerca. Prepárate muy bien y recuerda, nuestro Señor Jesucristo es la mayor verdad que tenemos con nosotros. Y a estos perversos que hablan cosas tan aterradoras y que hacen todo esto en contra de Jesús, les espera el juicio de Dios. Así hermanos amados, que no os preocupéis, Cristo viene más pronto de lo que nos imaginamos. Díganme en los comentarios que piensan de todo esto y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!